Aquí estamos, que mucho ustedes aprenden conmigo, que mucho gozamos. Y hoy estamos en Vega Alta. Estoy aquí con mi amigo Pepe Álvarez en un lugar maravilloso donde suceden cosas mágicas. Pepe, gracias por recibirnos. Gracias, encantado. Un placer tenerlos acá y visitar el proyecto y que puedan ver lo que es. Estos boricuas están trabajando aquí. Estamos en San Juan Artisan Distillers, que no tan solo es una destilería. Como pueden ver, estamos en la parte de la finca porque ellos hacen el proceso de la A a la Z. Desde sembrar la caña hasta el producto final, que es el ron. Este proyecto comienza hace 10 años. Llegamos a un punto donde el negocio que teníamos anteriormente se había ido aflojando, aflojando. Porque era relacionado a la construcción de proyectos de construcción en Puerto Rico. Así que nos reinventamos. En vez de quitarnos y retirarnos, decidimos que íbamos a montar y a desarrollar la primera destilería de ron agrícola en Puerto Rico. Es el primer State Distillery también que se desarrolla en Puerto Rico, donde tenemos dentro de la finca, tenemos la caña de azúcar, tenemos el molino, tenemos la destilería, tenemos el embotellado, tenemos el proceso completo dentro de la finca. En Puerto Rico existe tanta y tanta gente que tiene tantos buenos recuerdos de lo que fue la época dorada esa de la caña de azúcar en Puerto Rico. Así que esta caña que está aquí salió de caña de azúcar puertorriqueña. Esto eran unos remanentes que quedaban, los rescatamos y de 25 pedazos de caña logramos propagar 100 cuerdas de caña que tenemos ahora mismo, que es nuestro inventario de caña. La línea nuestra de los rones de nuestro jugo de caña sin añadirle frutas ni añadirle nada, que era nuestra razón de ser original, es Rompepong. Es el primer ron agrícola de Puerto Rico. Cuando vino el huracán que nos destruyó la cosecha de las 5 hueras que te estaba comentando, que las teníamos listas para comenzar el proyecto en diciembre del 17, en septiembre pasa el huracán María y destruyó toda la siembra de caña. Así que volviéndonos locos, ¿qué hacemos ahora? O sea, esto se paró y Puerto Rico se paralizó, ¿te acuerdas? Se nos prende la bombilla y vemos tres clavos que teníamos en el laboratorio, que eran tres clavos que encontrábamos en la finca de caña de azúcar, que eran del tren, de los rieles del tren que le daba la vuelta a Puerto Rico recogiendo la caña, el tren pasa por nuestra finca. Vamos a inventarnos la marca tres clavos de un ron caña super premium. Y aquí tenemos toda esta caña, que de aquí es que se hace el ron. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos esta caña desembrada? Mira, esta caña se sembró hace como cinco meses, le queda todavía como cinco meses más de crecimiento. Ahora mismo estamos en la espera de que la caña esté lista para empezar a cosecharla toda y molerla, lo que le llamarían, en el tiempo de antes le llamarían la zafa. Ok, entonces esto va a crecer por lo menos el doble entonces. Sí, esta caña crece, el pedazo de caña que ves aquí debe subir como a 12 pies de alto. ¿12 pies de alto en total? Sí. Ok. Y como lo que se usa esta parte nada más, ¿verdad? Aquí adentro. Sí, esto se corta, esto se conoce como el cogollo, acá arriba, entonces se elimina aquí, se corta abajo y lo que se muele es el tallo, el tallo de la caña. La caña es una gramínea, es igual que las gramas de los patios de las casas. Cuando uno la corta con una máquina corta el grama, ya los tres días empiezan a ser de nuevo, sale sola de las raíces de abajo. O sea que por lo menos una vez al año vamos a tener caña. Sí, nuestro ciclo es 8 meses, pero vamos, no tenemos que esperar los 12 meses como en la industria de la caña de azúcar. Para el propósito de destilación, pues no hay que esperar todo el año completo, es como un ciclo de 8 meses. ¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda probar hoy un poquito de jugo de caña fresco? Vamos a hacer todo lo posible, ¡claro que sí! ¡Ja! ¡Vamos para allá! Bueno, entonces salimos de la finca y hemos recogido la caña, la hemos cortado, que se utilizan algunas de esas máquinas para traerla hacia acá. Lo primero que hacemos, cortamos la caña con la máquina amarilla, la recogemos con la máquina roja, le echamos la caña a esos dos carretones rojos que están allí grandes, de ahí se viene aquí al molino, aquí se baja la caña a la máquina, al molino, a la mesa de caña, ella la desfibradora la convierte en bagazo, ella entra, echa una caña completa y la trituradora la desmenuza. Entonces sube por este conveyor, la caña desmenuzada, cae por gravedad el molino, el molino la muele, el jugo sale por esa canal, cae al tanque de abajo, el tanque de abajo se bombea este filtro que está aquí arriba para sacar toda la partícula de madera, de aquí cae al tanque este de jugo limpio, de aquí pasa estos dos filtros adicionales para remover partículas de madera, y de aquí entra entonces a los tanques de fermentación a la destilería. Por aquí entra por todas estas mangas, este sistema, el jugo de caña y aquí comienza a suceder la magia. Sí, aquí traemos el jugo de afuera, fermentamos en los tanques de fermentación que tenemos aquí, se añaden unas levaduras especiales que se comen la azúcar y la convierten en alcohol. Una vez tenemos lo que se conoce como un vino o una cerveza que tiene 6-8% de alcohol, se pasa al alambique, estos son alambiques de coñac franceses, hechos en las ciudades de coñac y champán en Francia, y son los únicos alambiques en Puerto Rico que jamás ha habido que son alambiques de hacer coñac. Los whiskeys escoceses se hacen de esta manera, las tequilas finas se hacen de esta manera, y es la primera vez en la historia de Rones de Puerto Rico que se hace un ron en la isla de esta forma. ¡Suscríbete al canal! Bueno, comenzamos el día en la finca de caña y terminamos aquí listos para probar estos deliciosos, rones de diferentes sabores que estuvimos viendo todo el día cómo es que se preparan. Un proceso largo, arduo, pero el producto final es una maravilla. Mucha satisfacción. Cocolicious, me encanta, muy bueno, 10 de 10. Muy bueno, gracias. Oye Pepe, de verdad que todos están bien buenos, te tengo que dar las gracias por el tiempo que nos has dedicado, por el recogido, las instalaciones de la finca están fabulosas, me encantó conocer todo el proceso, y que esto es una empresa familiar, le están poniendo mucho empeño, mucho apoyo, y están recibiendo muchos visitantes. Me imagino que hay personas que nos están viendo que van a querer venir a visitar, hay que sacar cita, llaman a un teléfono, entran por Instagram, ¿cómo se hace? Sí, nuestro site, SanJuanArtisanDestillers.com, entran a nuestra página y ahí nos pueden enviar un email, pidiendo información sobre los tours que hacemos en la destilería, también pueden preguntar sobre nuestros productos, dónde están disponibles, qué tiendas los tienen, si hay restaurantes, barras, liquor stores, tiendas que interesen tener nuestros productos, también a través de nuestro site pues se pueden comunicar con nosotros. Para regalos corporativos, para regalos de Navidad, para los familiares que viven fuera de Puerto Rico, y si están aquí en Puerto Rico, ya sean locales o no, está tremendo para que vengan a aprender, así que dense la vuelta. Pepe, muchas gracias, tengo solamente un problemita, probé todo el flight de los rones, todos están buenos, no pude seleccionar un favorito, así que vamos a tener que servir otras ronditas. ¿Se puede? Claro que sí, lo que tú quieras. Y ahí lo tienen, ya vieron todo el trabajo que conlleva preparar una botella de ron artesanal puertorriqueño, a mí me gustó todo, excepto que al final tuve un pequeño problema, nunca me logré decir cuál fue el sabor que más me gustó. Vaya usted, pruebe, decida por sí solo. Bueno amigos, tenemos que hacer una corta pausa, pero vamos a estar de regreso en breve, así que no se vaya, porque lo que tenemos los va a sorprender. Yo tuve un enfrentamiento con el comediante Kiko Blade, eso sucedió, fue real, y el desenlace del enfrentamiento lo tenemos al regreso.